Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que México no pagará el muro fronterizo propuesto por Donald Trump. En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos. El Instituto Nacional Electoral suspende la construcción de su nueva sede y regresa a la Secretaría de Hacienda los mil millones de pesos que costaría el inmueble. La Procuraduría General de la República decomisa 23 millones de pesos en una casa de Javier Duarte en la Ciudad de México. Continuarán las bajas temperaturas en la mayor parte del país por la entrada del Frente Frío número 22. Donald Trump informó que Mike Pence trabaja en las negociaciones para levantar el muro fronterizo en el menor tiempo posible. Rex Tillerson, futuro secretario de Estado norteamericano, consideró que Rusia es un peligro para Estados Unidos. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Mesa del Primer Café en este jueves 12 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas cuando son ya las 7 de la mañana con un minuto. Y saludo con mucho gusto como todas las mañanas a Federico Lamont. Colega Lamont, ¿cómo estás? Te reembolso con un buenos días. Gracias. Y lo tomo a Mestre si me intereses y ahí lo asumo. Gracias. 50 de Twitter. Federico Lamont iniciando esta mañana con la información que iniciamos precisamente con estos temas que ya escuchábamos en el teaser del principio del espacio. Para apelar a analizar un poco, Federico, lo que ocurrió en esta conferencia de prensa del día de ayer de Donald Trump que fue realmente preocupante para muchos sectores, sobre todo de la prensa estadounidense. Ya estaremos platicando ampliamente al respecto, pero sí la actitud de Donald Trump frente a la prensa, frente a la prensa tradicional estadounidense y también en varios puntos respecto a la relación con México. Creo que hay que ponerle mucha atención, hay que hablar del tema, hay que analizarlo y lo vamos a estar haciendo más adelante. Pero ayer Donald Trump da esta primera conferencia de prensa por primera vez en 7 meses, también la primera conferencia de prensa que da como presidente electo. Y llama mucho la atención por sus posiciones, por sus respuestas y por su actitud frente a la prensa norteamericana. En la perspectiva de los asistentes, debió costar la dimisión de Shane Spicey, el recién nombrado vocero del presidente Trump. Y bueno, también como información de último momento, les informamos que se presentó un sismo en la República Mexicana. El día de hoy, a las 4 de la mañana con 26 minutos, se registró un sismo de 5 grados en la escala de Richter. Esto ocurrió a 19 kilómetros al sureste de Ometepec, Guerrero, según informó el día de hoy el Servicio Sismológico Nacional. Protección Civil de la Ciudad de México informó que el movimiento telúrico se percibió en algunas zonas de la capital del país. Sin embargo, hasta el momento no se reporta ningún incidente. Repito, a las 4.26, 5.0 grados en la escala de Richter. Esto en Ometepec, Guerrero. No se sintió en gran parte de la Ciudad de México, pero sí fue registrado por el Servicio Sismológico Nacional. Y cuando estos ingresan a través de la Costa Chica, funciona de manera adecuada el sistema de alertas antisísmicas. Y bueno, también hay información que estaremos platicando más adelante. Ayer lo escuchamos, el presidente Peña Nieto en esta reunión de cónsules y embajadores le responde a Donald Trump luego de esta conferencia de prensa. Y dice el presidente lo que viene diciendo desde hace ya varios meses desde las candidaturas presidenciales y de la competencia electoral. No vamos a pagar por el muro, no hay forma que lo vamos a hacer. Sin embargo, parece ser que el plan que tiene Donald Trump es otro que no requeriría ni de la aprobación ni de la autorización del gobierno mexicano para que de alguna forma de las arcas del gobierno salga ese dinero para construir el muro. En menos de seis meses después de la visita de Trump en agosto 2016, el presidente Peña Nieto le respondió ahora frente al cuerpo diplomático y consular. La ocasión anterior fue a través de su cuenta de Twitter, dado que Trump hizo lo propio al afirmar que sí se pagaría por él. Inmediatamente después de la reunión en la que Donald Trump vino a la ciudad de México a Los Pinos y posteriormente fue cuando el presidente Peña Nieto publicó este tuit desmintiendo los comentarios que había declarado y que había hecho Donald Trump ante la prensa. 12 vocaciones en un semestre. Otro tema del cual estamos platicando el día de hoy, la decisión acerca del INE de cancelar la construcción de este edificio de 1.070 millones de pesos, un edificio que ya de por sí había generado muchísima controversia, hay que decirlo, no han sido los mejores años para el Instituto Nacional Electoral y ante la problemática económica que viene para este 2017, el INE decide apretarse el cinturón y cancelar la construcción de este edificio de 1.070 millones de pesos de costo, una reducción de salarios, una reducción de prestaciones. El INE escucha y tiene un gesto para con la situación económica del país. El diputado independiente por Jalisco, Kumamoto, gracias por la corrección, afirmó ayer que es necesario suspender las prerrogativas democráticas a los partidos políticos. Pues por lo pronto ahí está el primer movimiento del Instituto Nacional Electoral para este 2017. Otro de los temas que estaremos platicando tiene que ver con la salida del Banque Mundo de Naciones Unidas y las aspiraciones que tienen también para competir por la presidencia de Corea del Sur. ¿Recuerdas que ayer el empresario de una multinacional fue consignado y dijo me arrepiento de dar fondos ilegales a la socia de la presidenta Park? Es cierto, en 2017 se va a renovar el poder ejecutivo allá en Corea del Sur en medio de un escándalo que ahora salpica al exsecretario de Naciones Unidas y no solamente a él, a su hijo y que podría estar relacionado también con la entrega de fondos a la oficina de Naciones Unidas. Y de escándalos, escándalos en América Latina, ¿otro? Entre otros el presidente de Bolivia afirma ahora que no está tan seguro de buscar una reelección pero en el fondo dice que sí, hace un año promovió una iniciativa que impide ya a los presidentes en funciones de Bolivia buscar hasta en cuatro ocasiones su reelección. Pues ya estamos platicando de esos temas a nivel internacional con esta reelección del presidente boliviano y antes de pasar al paro informativo de la agencia Intélite comentar un poco cómo amanece el peso frente al dólar el día de hoy según la cotización de varios bancos Banco Aztec el día de hoy amanece con el dólar a la compra en 20 pesos con 50 centavos mientras que a la venta se encuentra en 21 pesos con 66 centavos otros bancos lo están cotizando el día de hoy en 21 pesos con 40 centavos a la compra y en 22 pesos con 15 centavos a la venta sigue el dólar en algunos bancos en gran parte de ellos por arriba de los 22 pesos hay declaraciones por parte de agencias financieras que esperan que una vez que pase esta incertidumbre y se conozca cuáles serán los primeros planes para los 100 días del presidente electo Donald Trump entonces se puede estabilizar de nueva cuenta el peso que en estos momentos se encuentra en un momento muy volátil A propósito de volatilidad, ¿será que el dólar, la divisa verde, se encuentra sobrevaluada en estos días? Es lo que vamos a ver más adelante una vez que tome posesión el presidente electo Donald Trump y se estabilice en ese sentido de mercado Y un tema ante la historia que no puede pasar inadvertido es la restitución de la memoria de Slava Milosevic el ex líder serbio, dado que ayer el gobierno de Francia decide extraditar al exprimer ministro de Kósovo donde por cierto inició el conflicto de 1999 y al mismo tiempo se dejó abierta una puerta para que el yihadismo, de acuerdo con el extinto Milosevic, ingresara al corazón de Europa Krodova Milosevic, juzgado, declarado culpable en la Corte Penal Internacional de La Haya por genocidio Y él se suicidó, pero antes dejó como legado esa advertencia Mañana pagarán ustedes la consecuencia de reconocer a Kósovo que era una de las regiones, dos regiones autónomas independientes de la antigua Serbia junto con Montenegro, formaban parte de la República de Yugoslavia que se desintegró a partir del año de 1991 Pues vamos ahora sí con el Pai Informativo ¿Qué nos proporciona la agencia Intelite para conocer los diferentes impactos que tienen los medios de comunicación para las noticias del día? Empezamos con el primer tema 47% de los impactos afirma Donald Trump que México efectivamente va a pagar por el muro Este tipo de respuesta Federico tiene que ver con la conferencia de prensa que dio el presidente electo el día de ayer Estamos viendo las imágenes en el cual tuvo un comportamiento como siempre visceral, vengativo, agresivo contra la prensa y contra también nuestro país, contra México A pesar de que a nivel discursivo dijo un poco y aminoró un poco también ese tipo de comentarios tiene muy bien, viene con la intención en todos los sentidos de construir el muro inclusive en algún momento uno de los reporteros le preguntó acerca de una reja le dijo cómo va a construir la reja o cómo va a ser el tema de la construcción de la reja y él fue muy infáctico dijo no es una reja, es un muro no quiero esperar un año y medio para poder conseguir los fondos de parte del gobierno mexicano vamos a acelerar el proceso, vamos a revivir un programa del 2006 propuesto por el expresidente republicano George W. Bush y van a empujar por el Congreso hay que recordar que Mike Pence, el vicepresidente electo Mike Pence es el contacto directo de la Casa Blanca con el Congreso gran parte de la labor de Mike Pence no va a estar hacia las afueras de la Casa Blanca la labor de Mike Pence como vicepresidente va a ser gestionar y cabildear la agenda de Donald Trump ante el Congreso norteamericano con congresistas y con senadores y es precisamente lo que Mike Pence ha estado haciendo en las últimas semanas ha estado cabildeando en el Senado norteamericano la posibilidad de que la construcción del muro inicie en cuanto también inicie la presidencia el día 20 de enero están ya trabajando en ello y es parte de lo que planteó el día de ayer Donald Trump entre muchas otras cuestiones que se refirieron a nuestro país dos elementos importantes, esta conferencia de prensa de Donald Trump y por otra parte que ya también estaremos platicando más adelante la comparecencia de Rex Tillerson nominado a la Secretaría de Estado ante la Comisión Exterior del Senado norteamericano en donde también en muchas ocasiones se tocó el tema de México la visión que tiene Tillerson de México y la propuesta que estarían haciendo ellos como política exterior una vez que tomen el 20 de enero A propósito de muros, ¿sabes cuánto... ...como traía la... ...ya no subieron... ...de ese muro, tres lustros a partir de 1961 cuando se fija una cerca que impide que los alemanes demócratas ingresen a la República Federal pasaron 15 años para alcanzar ese objetivo y fue un déficit que arrojó a la exrepública democrática alemana y lo reconoció Erich Honecker el último dictador del Partido de los Trabajadores de Alemania prácticamente al dejar el cargo en el año de 1989 por lo tanto, este que ya lleva más o menos 800 kilómetros de extensión de los 3200 kilómetros que vive en la frontera entre México y Estados Unidos podría concluir en el mismo periodo y con más o menos 750 mil millones de dólares a no ser que el presidente Trump avale la propuesta de Lockheed Martin y Boeing que sea a través de un sistema de drones los que eviten el éxodo permanente de mexicanos del sur al norte de Europa ¿Quién lo que quiere es un muro? Más allá de esta propuesta que podría existir de Lockheed Martin y de otras compañías de hacer una especie de frontera virtual o de un muro virtual la respuesta de Donald Trump fue muy clara ¿Quiere cemento? ¿Quiere ladrillos? ¿Quiere un muro como tal? Porque creo que entiende que a nivel de seguridad no va a detener el muro, el influjo ni de migrantes ni de drogas a los Estados Unidos lo que sí es, es un tema muy simbólico es un aspecto simbólico para su electorado y también para su presidencia el hecho de que él construye un muro y encierra a los Estados Unidos tiene un contexto más simbólico que de seguridad o que de un aspecto migratorio es mucho más simbólico es mucho más un statement es una declaración la que va a hacer él con la construcción del muro por eso lo quiere hacer de inmediato porque habla mucho de la presidencia y habla mucho del planteamiento político, social e ideológico que va a tener para los próximos por lo menos cuatro años una situación nada sencilla en la que está metido el presidente electo Donald Trump estamos platicando acerca de esta conferencia de prensa porque tocó el tema de CNN y tocó el tema de este brochure que aquí en la mesa sí lo podemos decir sin ningún problema porque no estamos en los Estados Unidos y no estamos metidos en esta relación con mucha tensión que hay en estos momentos entre la prensa y el gobierno entrante del presidente electo Donald Trump pero se fue contra CNN se fue contra BuzzFeed y se fue contra otros medios de comunicación por un brochure del que tú nos hablabas un poco el día de ayer Federico ya no entramos en el tema y vamos a platicar más adelante pero es esta acusación que se le hace de que Donald Trump está comprometido por parte de los aparatos de inteligencia rusos por algunas cuestiones personales y algunos líos ahí de faldas con algunas mujeres esta información supuestamente fue presentada en una reunión o en una junta de briefing de inteligencia al presidente electo y fue filtrada la prensa la prensa toma esta información una parte de ella decide publicarla y arde Troy el día de ayer con la campaña de Donald Trump ante el desacuerdo de haber publicado este reporte del cual ya estamos platicando más adelante pero es un tema en Estados Unidos en este momento en las generales un periodista retirado de Wall Street Journal contrata a un ex agente del servicio de inteligencia británico para dar seguimiento a las actividades que Donald Trump realizó en Rusia del 2011 y a un año pico 2013 donde presuntamente existen incluso videos en los que se corrobora que el presidente electo de Estados Unidos mantuvo una relación con suripantas rusas eso es lo que molestó al presidente Trump exige que se den datos contundentes pero aquí Juan Pablo hay que citar que John McCain cuenta con esa información y él se la entrega al director de la agencia de seguridad nacional desde hace varios meses por lo tanto se puede concluir en esta primera lectura que Donald Trump pregunto será un rehen de la comunidad de inteligencia estadounidense podría estar Donald Trump si este reporte es cierto comprometido con las agencias de inteligencia estadounidenses y también con el gobierno ruso que es algo creo que más importante mucho más delicado para el gobierno inclusive lo están llamando un candidato manchurian un manchurian candidate al presidente electo Donald Trump pero más allá de eso el presidente Putin a diferencia cambió al director del cuerpo de seguridad exterior del antiguo comité de seguridad estatal nombra al presidente de la Duma en esta responsabilidad un mes antes de las elecciones en Estados Unidos y esto es importante el presidente, expresidente de la Duma del congreso de Rusia admite que el presidente Putin fue objeto de una investigación espionaje abierto de los estadounidenses por lo menos desde la última década así funciona la geopolítica y así hemos visto también gracias a Wikileaks y a través de esas filtraciones como los gobiernos están actuando los unos en contra de los otros nos también nos comentaban Federico a través de Twitter en algunas ocasiones ¿por qué le dábamos tanto espacio a Donald Trump? ¿y por qué hablamos tanto de la presidencia de Donald Trump? o vemos por ejemplo un ejemplo perfecto perdón por la redundancia en primera parte tenemos el impacto de la conferencia de prensa de Donald Trump con 47% de los impactos en segundo lugar tenemos la respuesta y las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto a estas declaraciones que dio y que hizo el presidente electo Donald Trump el día de ayer en Estados Unidos el segundo tema con 25% de los impactos habla acerca de esta respuesta que dio el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto al presidente electo Donald Trump respecto a que México no va a pagar por el muro esto lo hizo dos o tres horas después de que Donald Trump había reiterado en esta conferencia de prensa que efectivamente Donald Trump iba a pagar por el muro dos análisis número uno la prensa le da un mayor peso en impacto y en presencia a las declaraciones de Donald Trump que a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto eso por una parte y número dos estar muy pendientes de lo que tiene que decir el presidente electo Donald Trump porque como pocas veces una presidencia de los Estados Unidos va a afectar tanto a México en tantos sentidos como lo va a ser la entrada de Donald Trump el día 20 de enero a nivel macroeconómico a nivel microeconómico a nivel político a nivel de política exterior va a haber un cambio muy importante y por eso es fundamental que podamos entender qué tipo de planteamiento de gobierno está haciendo el presidente electo Donald Trump y qué tipo de acciones que ha prometido si va a efectivamente tomar y creo que la prensa mexicana hoy con estos impactos que estamos viendo en el país informativo de la agencia Intelité le da un mayor peso a las declaraciones de Donald Trump porque el tema viene por allá viene por Estados Unidos y no tanto por la reacción que pueda llegar a tener el gobierno mexicano que es una declaración insistente no vamos a pagar por el muro no vamos a pagar por el muro pero lo que dice Donald Trump es si van a pagar por el muro quizá no ahora quizá no de forma inmediata pero si a través de unos impuestos si a través de aranceles tenemos formas de hacerlos pagar y los vamos a hacer pagar aplicado a las remesas de nuestros con nacionales en un año y medio más menos pero aquí hay un punto de partida agosto 2016 el ejercicio de la diplomacia pública frente a cónsules particularmente los mexicanos 53 en la Unión Americana y los embajadores uno uno el que se encuentra aún en Washington esta puede tener un límite de manera coyuntural en agosto se aplicó y arrojó resultados a su instigador el entonces secretario de Hacienda Videgaray con resultados importantes para recomponer esa agenda previo al 20 de enero ahora ya no ahora se regresa al realismo diplomático y se hace a un lado la diplomacia pública que por cierto ayer el actual secretario de Estado John Kerry felicitó al nuevo secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray por este nombramiento tuvieron una comunicación y el secretario John Kerry informó que había felicitado precisamente al nuevo canciller mexicano ahí están los posicionamientos que estamos viendo en Estados Unidos es un tema del cual también estaremos platicando más adelante y a profundidad una vez que acabemos con el PAE informativo de la agencia intelite solo para recordar la última audiencia que ofreció Hillary Clinton como secretario de Estado fue al homólogo mexicano MIT 24 horas antes de pasar la estafeta a John Forbes Kerry su sucesor tercer tema del PAE informativo de la agencia intelite con 21% de los impactos decide INE cancelar la construcción de su nueva sede y también decide reducir sueldos ante el panorama económico que se presenta en este 2017 y ante las grandes críticas que ha recibido el Instituto Nacional Electoral por las prebendas por las prestaciones que reciben los consejeros que recibe el presidente consejero y por este abuso de edificio en momentos en los cuales la economía no está para un gasto de este tipo cuando también la institución electoral se necesita fortalecer mucho por otras partes que no necesariamente tienen que ver con una infraestructura o un edificio sino más bien consolidar las tareas que ha venido haciendo el INE y por último y no menos importante cuando necesitas tener la mayor credibilidad para poder calificar y para poder llevar a cabo las elecciones del 2017 y 2018 que serán fundamentales que serán muy peleadas necesitas tu credibilidad como nunca antes y la construcción de este edificio el desfalco que están realizando los consejeros y el INE mismo respecto al tema de prestaciones de sueldos y demás cuestiones obligaron y llevaron al consejero presidente Lorenzo Córdoba al día deyer en esta conferencia de prensa anunciar la cancelación del edificio un edificio que iba a tener gimnasio canchas de tenis de que iba a estar de lujo nadie lo duda iba a estar de lujo la gran pregunta era necesite el INE un edificio una infraestructura de mil 70 millones de pesos en estos momentos o más bien necesitamos consolidar y fortalecerlo tantos partidos políticos como el mismo Instituto Nacional Electoral para enfrentar lo que seguramente serán una de las elecciones más peleadas de la historia moderna de la política mexicana bajo esa perspectiva pregunto valió la pena que la antigua Comisión Federal Electoral que era un órgano de la Secretaría de Gobernación que se atendía desde la dirección de gobierno y la subsecretaría para dar seguimiento a los procesos electorales se convirtiera en el año de 91 en el Instituto Federal Electoral cuyo primer titular fue Emilio Chuaifet ese es el dilema y posteriormente el ampliar y dejar de ser funcionarios designados como fue el caso de Arturo Núñez en este caso el presidente en funciones y más el secretario de Gobernación lo propuso a un grupo de distinguidos consejeros entre ellos Waldenberg Karakowski Santiago Krill quienes fueron la primera generación de consejeros ante el INE ante el IFE y del IFE se transforma pero el problema Juan Pablo es la decisión de las partidocracias las partidocracias en lugar de nombrar académicos de la UNAM del Colegio de México del CIDE entre otros nombraron a quienes ellos consideraron su cuota de poder y entonces ahí los intereses del PRD del PAN y otros partidos políticos quedaron representados las tres fuerzas políticas del país lo manifestaron en un proceso que inició en la Junta de Coordinación Política y finalmente los rostros que vemos ahí fueron algunos que dijeron ya no me voy a reelegir ya no voy a buscar un asiento en el IFE INE pero ahí están la responsabilidad de los partidos políticos también en ese sentido por supuesto y ahí está el anuncio que hace el día de ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba respecto a la cancelación de este edificio 4% de los impactos presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México un plan de austeridad estamos viendo ya en diferentes rubros a nivel de gobierno a nivel de organizaciones e instituciones descentralizadas también apretarse el cinturón estar viendo la condición y ya sea por un tema electoral o ya sea por un tema populista o ya sea por haber entendido realmente la situación económica que se vive pero vemos que estas voces comienzan a darse temas de austeridad temas de apretarse el cinturón temas de reducir gastos el INE cancela su edificio y anuncia el gobierno de la Ciudad de México que estará presentando un plan de austeridad con incentivos y algunas otras cuestiones ante el momento económico que se presenta para el 2017 aquí también la gran pregunta es para los estados y para las ciudades como dijo también el secretario de Hacienda José Antonio Meade es si vamos a crear programas de austeridad vamos a condonar la tenencia pero Hacienda repone el dinero que le estoy condonando yo a mis gobernados por favor es decir esta irresponsabilidad de los gobernadores de estar presentando programas de austeridad por una parte pero estirándole la mano de Hacienda por la otra para pedirle que rezarse este vacío que está dejando ha ocurrido y ya lo dijo el secretario José Antonio Meade que le ha ocurrido en varias ocasiones con varios gobernadores vimos por ejemplo el caso de Veracruz también con Miguel Ángel Lunes que ofrece liberar la tenencia por los próximos años cuando el estado de Veracruz se encuentra realmente en una situación precaria y el estado insiste a la secretaria de Hacienda en que necesita más presupuesto pero por otra parte con donas igual con la Ciudad de México el jefe de gobierno en la Ciudad de México que pelea que agarrón se dio con el secretario de Hacienda hace algunas semanas por estos 5 mil millones de pesos de fondo de movilidad capital y demás y ahora viene por otra parte la propuesta de querer condonar incentivar y perdonar porque las entidades son los principales beneficiarios del gasolinazo o la liberación de los pesos de la gasolina 300 mil millones de pesos por ahí están en juego entre las entidades que aún manifiestan claroscuros ahora habrá que pedirle a la auditoría superior de la federación que en tiempo y forma practique estas auditorías arrojen resultados y se consigne eventualmente aquel ejecutivo estatal que no hace en tiempo y forma la rendición de cuentas adecuada y por último en el país informativo la agencia intelite con 3% de los impactos continúa plan de inversión de llantera michelin en guanajuato parte de lo que la prensa mexicana ha estado registrando en los últimos días han sido las declaraciones de diferentes empresas multinacionales que tienen inversiones en México de mantener o de llevarse esas inversiones a partir de la decisión que tomó la automotriz Ford de cancelar esta inversión de 1.400 millones de dólares en la república mexicana en contraparte lo hemos platicado aquí Audi, BMW y Volkswagen han confirmado y reafirmado su alianza y su inversión con México así como también la empresa francesa Michelin de llantas que anuncia que va a seguir con este tipo de inversión es parte de lo que la prensa está viendo ante esta incertidumbre de las empresas y de la inversión que en estos momentos vive México por los comentarios por los tweets y por la actitud del presidente electo estadounidense Donald Trump que amenaza a las empresas y amenaza al tratado de libre comercio sin necesariamente haberse sentado a renegociar ya el mismo tratado sin omitir un régimen de incentivos fiscales favorable para ellas principalmente en las entidades que forman parte de la geografía del Bajío pues eso es lo que tiene el PAE informativo de la agencia Internet son ya las 7 de la mañana con 25 minutos vamos a hacer un corte no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa de El Primer Cap de El Primer Cap de El Primer Cap